El Centro Carismático Monte Tabor fue sede un domingo más del Retiro Carismático Católico, una actividad de la Iglesia que se realiza el segundo domingo de cada mes y que este 2016 tiene una vital importancia por tratarse del Año de la Misericordia. En la organización dicen estar satisfechos por la respuesta de los católicos y principalmente por el aumento en la cantidad de jóvenes que cada fecha llegan en mayor cantidad a este tipo de encuentros. La actividad en sí ha sido una actividad muy bonita porque nosotros invitamos a los hermanos católicos a que nos vengan a acompañar en este día porque esto es un retiro de asamblea y la Renovación Carismática los invita a ellos a través de la radio, a través de muchas formas para que ellos vengan a acompañarnos a profesar la fe porque nosotros debemos de ser conscientes de que hay un ser más grande que nosotros que es nuestro Dios y a Él le gusta que nosotros le alabemos y vengamos aquí delante de Él porque Él nos da su misericordia. En este año que se está celebrando la misericordia estamos hoy nosotros aquí contentos, alegres, vea que bonito ahora cuando estábamos en la animación como la gente gritaba, como la gente danzaba porque también ellos viven este momento, es un momento que el Señor nos regala y cuando nosotros estamos expresando de que el Señor es el Señor de nuestra vida es algo muy hermoso porque Él es el que nos hace que nosotros podamos sentir muchas veces ese vacío que tenemos, venimos aquí y nos llenamos. El llevar el mensaje y la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen o al menos no suelen visitar mucho la iglesia es el principal objetivo de este tipo de encuentros. Durante estas actividades incluso se celebra una Eucaristía cerca del mediodía. Esa es nuestra meta de que el Evangelio también llegue a todas aquellas personas que no conocen a Dios, muchas veces nos llamamos católicos pero somos católicos simplemente de palabra pero no somos católicos para llevar a Dios en nuestro corazón y este retiro es para hacer concientizar a la gente que nosotros necesitamos, aquí hay muchos jóvenes, antes nosotros veíamos que a esos retiros venía mucha gente adulta pero ya se ha ido mezclando la juventud, hay grupos de jóvenes en la renovación carismática entonces estos jóvenes han ido levantando el ánimo de otros jóvenes para que ellos también hoy estén aquí presentes, porque hace un rato estuvimos haciendo ahí más o menos un recuento de los jóvenes que habían y hay más de 40 jóvenes aquí en esta asamblea y es una asamblea que en ese momento hay más de 220 personas y todavía esperamos más gente, porque a la hora de la misa todavía se nos llena mal. Pero las actividades no se centran solo en este tipo de retiros, para el 23 y 24 de enero se tiene planeado desarrollar cursos de vida nueva, ¿en qué consisten? La palabra misma le dice curso, vida nueva en el Espíritu Santo, es cuando nosotros estamos acostumbrados a andar en el mundo y que muchas veces necesitamos esa necesidad de Dios, pero no sabemos cómo, entonces venimos a un curso de esto y los hermanos que están dando curso empiezan a llevarnos a esa presencia espiritual y en nosotros empezamos algo en nuestro corazón, como los discípulos de Maús, que cuando ellos iban por el camino sentían que algo en su corazón cuando Jesús les iba hablando, así nosotros sentimos cuando estamos haciendo ese curso, porque es donde el Espíritu Santo está transformando nuestra vida y una vez que el Espíritu de Dios nos toma y nos transforma, todo es diferente, ya nosotros empezamos a ver las cosas diferentes, vemos los hermanos diferentes, empezamos a amar, empezamos a querer, empezamos a hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Durante la jornada de este domingo hubo alabanzas, animación, sanación, predicación de la palabra, oraciones, testimonios y se culminó con la Sagrada Eucaristía.